Lo que les quería comentar, más que nada, del video que se hizo público, de cómo la empresa nos sacó a los tirones, no nos dejó subir a cumplir con nuestra función laboral. Y bueno, eso venimos a repudiar y agradezco al señor Ávila el apoyo que nos está dando, porque nosotros creemos que en plena democracia prohibir la actividad sindical es grave. ¿Por qué no van a entrar? Por orden del señor José Bardolini, que hasta el día de hoy no, o sea, la orden ha sido, no van a entrar. A pesar de que nosotros hemos ido con la declaración jurada, hemos llevado el antígeno con el negativo, y veníamos pidiendo ya con mucha antelación las reuniones estas. Y bueno, nunca nos dejaron entrar. Muchas veces fuimos hasta puesto uno, que era donde fuimos por pedido de los compañeros para realizar comités mixtos de seguridad, que son visitas de seguridad que se hacen entre la gente de seguridad de IMA y la gente de seguridad del gremio. Y tampoco nos dejaron entrar. Y es el eterno reclamo nuestro, la falta de seguridad que se está dando dentro de Minas. Que bueno, ya lo venimos diciendo en varios medios, que esto ha tenido, ha habido varios casos fatales por el tema de la falta de seguridad. El último hecho se ha dado, se ha derrumbado y ha tapado una máquina. Y los compañeros mineros han alcanzado a salir, que es uno de los temas que más no lo queremos solucionar. Nosotros el tema de la falta de seguridad dentro de Minas. También en los otros sectores, me entiendo esto, generalizado. ¿Los descuentos que se le practicaron a ustedes, en concepto de qué? Bueno, nosotros los delegados particularmente veníamos sufriendo descuentos por licencia gremial. ¿Qué licencia gremial? Cuando un delegado sale del proyecto minero a hacer algún trabajo relacionado al gremio, la empresa le deja de pagar y de eso se hace cargo el gremio. Bueno, en el caso nuestro, nosotros no sacamos licencia gremial y la empresa lo mismo nos descontaba. Dos días, tres días de licencia gremial, más el presentismo. Y siempre han estado en un rango de 10 mil, 15 mil pesos. Aparte de los reclamos que hacemos de una carta de documento, nos dejan de hacer ese descuento, que estaba mal hecho. Y ahora nos salen con el tema de que nos sacan las horas de mina. Primero era solo a los delegados, un ítem de mina. Y bueno, ahora lo han generalizado para los dos sectores. Casualidad, uno de los sectores que soy yo, transporte, y el otro sector al que pertenece el compañero Morales, que es de taller. Pero injustamente nosotros creemos que la empresa, los primeros que tendrían que haber hecho es llamarnos a los delegados, sentarnos en una mesa y verlo al tema ese. Porque ellos no pueden venir y decir, listo, hoy te saco la plata y listo. ¿Me entiendes? Recién nos comentaba que con personal femenino podría haber casos de abuso sexual, de abuso, ¿cómo? Sí, podría, digo, podría, porque no sé mejor que lo expliquen las chicas, pero sí, de acuerdo a nosotros como delegados, nos vinieron a hacer la denuncia y sufrieron un acoso sexual. ¿Por parte de quién? Por parte del gerente de producción, el señor José Bardolino. Eso es lo que nos manifestaron ellas a nosotros. ¿Contra alguna mujer o...? Son dos, son dos mujeres y, bueno, le habrían pedido la baja para que no suban más al proyecto Miner. Bien. ¿Qué van a hacer estas personas? ¿Algo tipo de denuncia? Sí, sí, nosotros ya tomamos la denuncia y, bueno, ahora vemos cómo sigue con el tema del acoso sexual. Y son dos, son dos compañeras más que las dejan sin trabajo. Un poquito a lo que hacía referencia a compañeros morales, que, bueno, en plena época de pandemia nos vienen dejando compañeros sin trabajo. ¿Y a estas mujeres, por qué? ¿Cuál es el ejecutivo operativo? ¿Para despedirlas? ¿Para separarlas? Supuestamente que habían participado de un asado. Ni invitados por misma seguridad de Farallones. O sea, que si las han despedido ellas por participar de un asado, nosotros creemos que el departamento de seguridad de Farallones los tienen que ir todos también, porque también han participado de un asado. ¿Usted nos comenta varias irregularidades? Sí, hay varias irregularidades, como les digo, el tema principal es seguridad, bueno, la plata que nos están descontando sin justa causa, los malos tratos, son los más fuertes, ¿me entienden? Últimamente estamos recibiendo reclamos de los compañeros. Al no subir nosotros a Farallones, o sea, ellos quedan en turno sin representación gremial, ¿qué es lo que hacen los compañeros? Piden reuniones para hablar con el señor José Bardolini de varios temas que le burquen a ellos. Y últimamente la respuesta del señor José Bardolini está haciendo al que le gusta bien y al que no se va. Y nosotros creemos que eso no tiene que suceder. Él como jefe, como encargado del proyecto, tiene que dar las explicaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!